Con una marcha realizada por el Periférico Independencia, que culminó con un bloqueo en el cruce con la avenida Ciervo de la Nación, cientos de egresados de las normales de Michoacán solicitaron a las autoridades estatales y federales la entrega de plazas automáticas. Con la movilización que inició en el cruce de la vía del tren y el Periférico República y culminó en la normal de Educadoras de la avenida Ciervo de la Nación, los normalistas manifestaron también su rechazo a la aplicación del examen, oposición y a la reforma educativa. No queremos salir, no queremos salir. Pues era claro, la no aceptación del examen de oposición y por lo tanto el rechazo total a la misma reforma. Las normales no vamos a realizar ningún examen. Los manifestantes solicitaron al gobernador Salvador Jara Guerrero sea el puente para la interlocución con la federación, ya que en caso de no tener una respuesta favorable, emprenderán una serie de movilizaciones en los próximos días. Con información de Oscar Suárez, Informa, Cuasar TV.